You're here, where you should be Snow is falling as the candles sing It just wasn't the same Alone on Christmas Day I fell for you like crazy And I can't get far of you For me Hola y bienvenido a mi canal de Youtube Mi nombre es Fabiola pero me pueden llamar Fab Y hoy les tengo un video de ideas para regalos de navidad Ah chicos no olviden que estoy haciendo un certeo Vayan a este video para que puedan participar No olviden suscribirse para que me notifique cuando hago un video nuevo Dejarle un me gusta si les gusta este tipo de video En un comentario abajo Y seguirme en mi Instagram y en mi Snapchat Ahora vamos a comenzar Ornamento de unicornio Corte un foam así Y este va a ser tu cuerno Ponle un palillo de dientes, cúbrelo todo con Mod Patch o pega y lo cubres todo Con glitter, lo dejamos que se seque Y vamos a pegar el cuerno En nuestro ornamento Y vamos a tomar todo el pelo que pensemos Que necesitamos, lo doblamos varias veces Y lo recortamos Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestro pelo Lo separamos de la siguiente forma Y vamos hacia la parte de atrás Algo que no se me ocurre es que podemos hacerle una tren Sería tan lindo en la parte de atrás Dibuje un triangulo Luego lo trazamos Y hacemos uno más pequeño Luego trazamos el pequeño que hicimos Y lo recortamos Luego lo pegamos juntos Y luego lo pegamos en nuestro ornamento Y eso es todo de las orejitas Ahora vamos a empezar a dibujar Al presionar nuestra brocha en nuestro ornamento Y así dibujamos la cara Y eso es todo Y se ve tan pero tan tierno Que a mi me encantó este DIY La 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 Muñeco de nieve para tus dulces, remueva la etiqueta y luego use acetona pura para remover toda la pega Y así es como se verá Vamos a marcar el largo que queremos que sea nuestro sombrero, se lo pegamos a la tapa Y luego vamos a empezar a pegarle limpia pipas, un pompón en la parte de arriba Y nuevamente limpia pipa blanco todo alrededor de la tapa Haremos el muñeco de nieve como tal con la pega caliente Haciéndole su carita, su cuerpo y sus manitas Y se va a ver tan pero tan bonito que a ustedes les va a encantar y puedan hacer el diseño que guste Puedan hacer un santaclo o lo que ustedes deseen El cielo es el límite Ahora vamos a pintar nuestro muñequito de nieve con los colores que ustedes deseen Yo pinté todo negro menos la naricita y los cachetitos que se lo hice rojo Y se ve tan adorable que a mi me encanta Y a ustedes también a la persona que se los regalen Ahora vamos a pegar una limpia pipa como una bufanda Y eso es lo último y lo haremos aún más adorable Y mira que bello se ve, a mi me fascina Ahora le vamos a añadir dulce o lo que deseen También pueden pintarlo por dentro blanco y hacer una decoración de un muñeco de nieve Y se ve lindísimo Ornamento del copo de nieve Vas a dibujar un copo de nieve o lo vas a imprimir Y es súper sencillo si lo deciden pintar Pero aún más sencillo si lo imprimen Y se va a ver tan bonito Busque un contenedor de plástico o preferiblemente de cristal Lo viras y ponemos con tape nuestro diseño del copo de nieve Usan el jabón que deseen Ahora vamos a esparcir el jabón por todo el diseño Y vamos a ponerle pega en donde están las líneas Y eso es todo, luego lo dejamos que se seque y lo removemos con mucho cuidado Este snowflake quedó más lindo de lo que yo pensé A mí de verdad que me gusta un montón Ahora lo vamos a cubrir completamente con pega o match Lo cubrimos de brillo, removemos el brillo que hay en exceso Lo dejamos que se seque y luego lo removemos del papel Le pegamos una cinta bonita en la parte de atrás Y eso es todo, mira que bello se ve Ornamento de letra Vamos a dibujar o imprimir la letra de tu ser querido Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el último DIY Lo único que vamos a poner la pega adentro de nuestra letra Luego dejemos que se seque nuevamente Y lo removemos con mucho cuidado Y le vamos a poner pega y vamos a empezar a envolver nuestro hilo de teje por toda la letra Luego vamos a ponerle un hilo de teje en la parte de atrás con pega Y le ponemos pega nuevamente para reforzarlo Y ahora le ponemos los pompones y eso es todo Se ve divino Debida de reno Vamos a remover la etiqueta Usamos acetona pura para remover la pega Hacemos un pequeño círculo así Cortamos el exceso y lo pegamos Luego vamos a cortar pedazos pequeños en limpia pipa Y lo vamos a envolver en nuestro cuerno Cortamos dos triángulos Luego lo usamos de referencia para cortar dos triángulos en rosa Luego hacemos los rosas aún más pequeños Los pegamos todos juntos Y luego lo pegamos en nuestro cuerno Luego le hacemos dos ojos con pega Le pegamos un pompón para la nariz Pintamos nuestro ojito Y le ponemos una bufanda con un limpia viva Y eso es todo Se ve tan pero tan lindo Que a mi me encantó esta hermosura Y hay que ustedes se los regalen A quien no les va a encantar beberse una bebida Que sea un reno Se ve tan lindo ¡Gracias por ver el video! Ornamento máquina de chicle Cortamos la parte de abajo de nuestro tiesto Luego vamos a pintarle el color que guste Se lo quitamos Lo pintamos Le añadimos muchos pompones Lo ponemos para atrás cuando se seque Y luego lo pegamos todos juntos Vamos a pegar el tiesto en nuestra bola Y luego vamos a pegarle una cinta Bien pero bien bonita Aquí o donde ustedes deseen Para culminarlo Lo que vamos a hacer es cortar un cordón Lo ponemos en la parte de arriba Le hacemos un nudo Y cortamos el exceso Y eso es todo Lo ponemos en la parte de abajo Noel, 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 Noel Noel, Noel Born is the King of Israel They look it up And saw a star Shining in the east Beyond them far And to the... Eso es todo para este video Espero que les haya gustado Gracias por ver el apoyo No olviden suscribirse Dame un me gusta Un comentario abajo Seguidme en mi Seguidme en mi Seguidme en mi Snapchat Hasta luego